Bueno, dices que has probado con todos estos y lo que quieres es mirar si tiene fallos de caras abiertas, supongo, ¿no? Porque sí hay programas que sí que solidifican, pero que no tienen nada que ver con lo que es un objeto 3D. A ver, por ejemplo, si tenemos un cubo y le quitamos un vértice, como en este caso, que quedaría aquí un hueco, tal como está, le podemos hacer una Select I'll Betray, no Manifold, y él lo que hará es que marcará la zona donde están, dijésemos, los agujeros marcados y que hacen que la pieza no sea lo que se llama una estructura sólida, ¿no? Y luego aquí en este caso sería tan fácil como una F. Eso sí, hay otros modelos que serían a lo mejor mucho más complicados, o como el unir piezas, para que queden bien para impresión, también sería un ejemplo, a ver si a esto le ponemos esto. Espera, que lo ha metido al lado. Lo ha metido encima. FILE IMPORT STL. FILE IMPORT STL. Por ejemplo, que quieras poner dos piezas así juntas, en este caso no sabemos cuál es la que va... ¿Cuál es la que va aquí? Aquí esta sería, ¿no? Bueno, en este caso tiene un agujero ya preparado, pero por ejemplo, para mandarlo, ya dijésemos, a impresión todo completo, se pueden unir las dos piezas con una boleana. En este caso se puede utilizar el modificador de boleana, aquí, o otro que hay que activar en preferencias que se llama... LOOP TOOLS, perdón, BULL, BULL TOOL, donde sale aquí en el panel de la derecha, en edición. Lo seleccionas y entonces seleccionar uno y con sí presionado al otro y haces una unión. Esto lo que consigues es que esta parte de aquí quede completamente bien. O sea, que cuando, por ejemplo, vamos a ocultar con letra H, vemos que... Uy, ha quedado un pequeño fallo. H, ha quedado un pequeño fallo dentro. Y entonces esto, a ver si lo seleccionas desde aquí, no da el fallo. Para eso entonces hay también otro add-on, que este no sé si viene directamente en Blender, pero hay que descargarlo, dejo una de elección que se llama MESLIN. Este tiene también un montón de opciones y una sería la de non-manifold. En este caso vuelvo a dar que no hay ninguna. Pero caras internas, a ver... Ah, pues tampoco, así, pues no sale esta. Pues tendría que salir caras internas, a ver en caras. A ver ahora... Check interior files, pues no. Aquí da... Pero aquí lo que da es otro error de modelada. Pero por ejemplo, esta pieza que hay dentro, que tendríamos que seleccionar y borrar, porque si no esto, el laminador cura seguramente daría un problema. Habría que borrarlo para que quedara bien, dijésemos, el modelo hueco por dentro. Que hay varias cosas, o sea, se puede hacer la selección para ver los fallos desde aquí, o yo utilizo normalmente el MESLIN, que es más completo. No sé por qué ahora no ha detectado... No ha detectado esto. Pero tendría que detectarlo. Tal vez he hecho algo mal. A ver... Control T... Y el J... Bueno... Pues ya digo, o sea, son varias cosas. Se puede revisar con el mismo programa. Si, por ejemplo, esto lo que fuera es, como dices, un fallo... De que algún vértice... A ver cómo lo veríamos esto. A ver, un segundo. Esto lo veríamos, por ejemplo, con el... Con la mona. Con Susana. Esto sería... AtmesMonkey. Este modelo, por ejemplo, lo que tiene es que son dos piezas que, aunque están juntas, Están separadas de por sí. O sea, son tres mallas separadas. Con letra L. Vemos que podemos seleccionar esta parte. Seleccionas un vértice de letra L. Y mueves el otro. Y vemos que está toda esta parte. Y entonces esto sí que da un problema de impresión. A no ser que le pongas, por ejemplo, modificador de solidificación. Que entonces lo que haría es que sería este modelo completamente hueco. Te lo imprimiría así, con el volumen que le pongamos aquí. Y, por ejemplo, le subimos esto un poco. Y te quedaría esta parte lista para imprimir. Porque sería un objeto con volumen. O sea, esto a la hora de exportar se aplica. Y lo que queda es una malla por un lado y por el otro. Y esto, todo esto, lo podemos comprobar desde fase de orientación. Si sale todo azul, es que está bien. Si sale rojo, es que está mal. En este caso, estas piezas han quedado con volumen. Serían correctas para imprimir. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Si hubiera alguna cara invertida. Por ejemplo, vamos a editar este de aquí. Mes, normales, flip. Si tuviera alguna cara invertida, saldría de color rojo. Y eso querría decir que cuando lo mandases a la impresora, o sea, al laminador. Aquí te daría el problema. De momento nada más. Vamos a hacer un trabajo. Y eso es lo que te ha gustado. Y ya no. Tenemos una una comparativa. ¡Gracias!